Hola, ¿qué tal? Contigo Antonio Caraballo te doy mi más cordial bienvenida a este nuevo vídeo. Los cascos inalámbricos MH2001 te permiten disfrutar de tu televisor al máximo volumen, mientras el resto de la familia puede regular el sonido del televisor de forma independiente. Los auriculares se conectan a través del transmisor inalámbrico que se inserta en el conector de salida para permitirte escuchar la televisión sin molestar a nadie a tu alrededor. Además, la recepción inalámbrica la puedes utilizar con cualquier dispositivo de sonido, como puede ser el reproductor de CD, el LED DVD, el MP3, MP4, el ordenador, el teléfono o la tableta que tengas en tu casa. La base dispone de un micrófono integrado, siendo una herramienta muy útil para conversaciones inalámbricas a través de chat o utilizarlo para vigilar a los bebés o personas mayores, ya que el micrófono de la base se puede comunicar con los auriculares. Si lo prefieres, puedes utilizar los auriculares de forma convencional, conectando el cable jack de 3.5 milímetros a cualquier otro dispositivo sin tener que depender de la base. El auricular lo puedes utilizar como radio de FM por separado. Simplemente pulsa el botón auto-scan y podrás sintonizar todas tus emisoras de radio de FM preferidas. Los cascos inalámbricos MH2001 se convertirán en tu accesorio imprescindible, gracias a su versatilidad, altas prestaciones e inmejorable precio, tan solo 19 euros. Es perfecto para ti si estás cansado de tantos cables y necesitas libertad a la hora de escuchar música, ver vídeos y jugar en internet ya que son muy cómodos y llevan integrado el micrófono dentro del auricular. Si te ha gustado este vídeo te invito a que visites mi blog y si ya estás en él te sugiero que te suscribas para no perderte las últimas novedades y promociones que periódicamente vamos publicando.